¿Estamos? Voy buscándome la vida Buscándote mis planes Cogiendo altura Dejando señales Sí, puedo bajar el telón Pero no me sale Pues llamar a algún matón Que te lleve de calle Ojos que no ven más allá Llévame al baile Que nos vean caminar Por el alambre Dime que te cuesta Decirme vale Voy vendiendo a la vida Soltando las tres Viviendo el día Trabajando en caje Y si puedo aguantar el tiro Soy insuperable O escribir una canción Y a ver qué sale Ojos cansados de mirar Tras los cristales Me queda noche para amar Y un último baile Si aún dices venga Yo digo vale Bastante lo mismo No canude Y un último baile Pero no me sale Cantúrme будто la Watts Oh, llévame al baile Oh, llévame al baile Puedo bajar el telón Llévame al baile Llamar a algún mato Llévame al baile O escribir una canción Llévame al baile No queda noche para más Llévame al baile Uh, llévame al baile Uh, llévame al baile Ahora que todo va tan bien Que hay dinero Y agotamos el papel Que somos portada Y de repente estamos buenos Y Carlos nos invita a comer Que toco guitarras bonitas y caras Y teletaxi me trata de Messier No sé quién eres No dices nada Todas las noches el timbrazo Me vuela de la cama Y me desvelo Y blasfemo a Dios Y trato de arrancarte una palabra Pero me canso y te cuelgo Me levanto y cierro con llave La puerta de mi casa Te veo fan, fan fatal Perdida entre una niebla De recortes, de prensa De fotos, con gafas O con ojeras obsesivas Y un poco seis, seis, seis Te veo con problemas Y esperando como cada noche Y cada día no es más que esto Nada que yo pueda hacer Siempre lo mismo Y me despierto A las cuatro y veintiséis Y amigo, esto es lo que fue Ahora estoy seco No tengo nada que perder La gloria fue una pasada Qué bueno Le cuento si se invita otra vez Amor, ti vuela, resaca Con mil noches de traya Y hace años partió el último tren Tengo una fuente No sale nada Todas las noches Viejo impulso Me hace saltar de la cama Y me desvelo Y me desvelo Y lo intento Y trato de arrancarme Una palabra Pero me canso Y me cuelgo Me levanto Y camino a oscuras Como un fantasma Condenado a vagar Perdido entre una niebla De recortes, de prensa De fotos pinchadas En la nevera Obsesivo Y no de muy buen ver Buscando el alma tienta Y esperando una llamada A las cuatro y veintiséis Y cada día no es más que esto Y nada que yo pueda hacer Siempre lo mismo Y me despierto A las cuatro y veintiséis Y cada día no es más que esto Nada que yo pueda hacer Siempre lo mismo Y me despierto En la cuatro y veintiséis ¡Gracias! 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 Y he llegado a una conclusión Todos estamos contra todos Venga, dime que no Te explotan, explotas Una de dos Lo están haciendo ahora Dos cabezas de montón Y tú te vas consumiendo En tu interior Se refleja en tu cara Que te autodestruyes Tú, tú, tú Ya sabes Que así no hay Dios Escúpelo Que no se quede dentro Que luego huele a muerto Conserva tu cen Y haz que huela bien Solo tenemos un mundo interior Y cuando vengan a echarte toda esa mugre Tú, tú, tú Ya sabes Como un dragón Escúpelo 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 Lo... Y cuando haya algo que te pica por dentro Y no te centras y estás en el agujero Y toda tu vida gira por el sumidero, y el día a día, negro, negro, y tú te vas consumiendo en tu interior. Se refleja en tu cara y la gente huye, tú, 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 ya sabes que así no hay Dios escupe. ¡Gracias! Yo sigo tú y en los días siempre me quedo atrás. ¡Gracias! 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 Soy a quien tú necesitas, soy la razón de tu vida. Pero cuando zarpa el barco se me pone el alma pirata, me crecen cuernos y rabo en vez de un par de alas blancas. ¡Gracias! Y no puede entenderlo nadie, se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y son mentira todos mis besos. Soy un tipo responsable. Soy un tipo de Y no puede entenderlo nadie, se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y son mentira todos mis besos. Pero cuando zarpa el barco se me pone el alma pirata, me crecen cuernos y rabo en vez de un par de alas blancas. Y no puede entenderlo nadie, se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y son mentira todos mis besos. Y se me queda pequeño el cielo y se me queda pequeño el cielo, echo por tierra mis amistades. Me bebo de un trago el miedo y estropeo todos mis planes. Y no puede entenderlo nadie, se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre y a mi padre. Y a empezar, y a empezar otra vez de cero. ¡Gracias! Cerveza. Cerveza.